Messi y el Barcelona son cosa del pasado. El Atlético es una moda pasajera, aunque tenga Jiménez. México siempre fiel al Papa y al Real Madrid. Sí, quizás en algún momento te pusiste los colores del Barça, o fuiste colchonero por un día, pero en el fondo siempre te sentiste merengue. Añoraste los tiempos de Hugo Sánchez, los goles del Van Van Zamorano y te pasaste años leyendo la historia del Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano. No dejes que pongan en duda tu sangre merengue. Di que Paco Bullo era mejor que su bizarretra, que como el buitre no hay otro, que la llegada del chicharito te emociona, pero que igual sin él eras blanco desde la cuna. Cuenta que lloraste con la décima, que fuiste a la Cibeles mexicana a celebrar, que tienes un póster de Carleto en tu cuarto y que todo equipo necesitan Florentino Pérez. ¡A la Madrid! Porque tú y México siempre han sido blancos. David Beckham, que siempre está muy atento a los bailes de las porritas. Hay que decir que no tiene nada de malo,